Oración para hoy. Ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti como el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos, y ante ti temblarían las naciones. 3. Lectura de Isaías 64, versículos 1-2, hoy dirigida especialmente para ti. Ahora, oremos juntos. Señor nuestro Dios, tú escuchas las oraciones y clamores de tus hijos también en nuestros tiempos. Nosotros necesitamos clamar por la humanidad que no se ha convertido a ti, sino que todavía vive con dolor y sometida a juicio, y miles tienen que morir o padecer cosas terribles. 4. Cada uno de ellos debería ser tuyo. Todos deberían ser tus hijos. Por eso clamamos a ti. Manifiesta y glorifica tu nombre en la tierra, para que llegue un tiempo nuevo, cuando tu mano haga grandes maravillas. 5. Que tu nombre sea honrado, que venga tu reino, y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. 6. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enseñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. 7. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido, con mi corazón, que cuides de las personas que amo, dondequiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. 7. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. 8. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche, sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. 9. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. 9. Señor, que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso. Yo me comprometo a escuchar tu palabra y clamar por toda la humanidad, así como tú nos escuchas a nosotros. Manifestamos y glorificamos tu nombre.